¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Somos lo que comemos, somos nuestra propia medicina. En este informe vamos a estar hablando sobre alimentación consciente. Introducción a la alimentación consciente. Ahora, ¿de qué se trata? Normalmente nuestro comportamiento hacia la comida es emocional. Cuando nos sentimos ansiosos, estresados o nos falta energía, terminamos comiendo de todo un poco. Después de comer, el cuerpo entra en un estado de reposo. La energía acumulada por la ansiedad ahora es registrada al proceso de la digestión. De esta forma, el ciclo de ansiedad-comida se correlaciona de una forma paliativa, ya que solo trabaja sobre el efecto y no la causa. Básicamente, lo único que haces es redirigir esa energía de ansiedad en otra cosa. Elegimos nuestras comidas en base a nuestros gustos sobre los beneficios que un alimento puede tener sobre nosotros. De esta forma, nos hacemos adictos al café, a la Coca-Cola, el mate. Lo que queremos es un efecto rápido sin medir los efectos a largo plazo que estos alimentos tienen sobre nosotros. Cualquiera de los alimentos estimulantes consumidos en exceso traen la misma consecuencia. Durante el día, el cuerpo humano debería estar activo y lleno de energía. Durante la noche, descansar y entrar en un proceso de recuperación. Para muchos, esto no sucede. Te sientes agotado durante el día y la noche, y por ende, no puedes dormir. ¿Por qué sucede esto? Durante el día, el cuerpo tiene tiempos de más energía y menos energía. Exactamente cada dos horas y media experimentamos estos cambios. Y es normal. Es parte del ciclo y la forma en el que funciona nuestro cuerpo. El problema con esto es que cuando estás en un periodo de menos energía durante el día, crees que debes ayudar a tu cuerpo inyectando una dosis de nicotina, cafeína y otros estimulantes. Esa es la dosis de energía extra que te ayuda a cumplir con las tareas de ese momento. Al repetir esta secuencia una y otra vez, es cuando vienen los problemas. Al romper el ciclo normal, llega la noche, tu cuerpo no logra entrar en modo reposo y no puedes dormir. Con la repetición, le enseñas al cuerpo a no descansar cuando debe. Al final, termina aprendiéndolo y eso se extiende a la noche. Ten en cuenta que existen muchos otros factores que afectan nuestro proceso de sueño. Ahora la pregunta es, ¿qué debería hacer? Tú como ida debería ser un soporte de tu estilo de vida. Si eres un ejecutivo con poco tiempo y necesitas moverte en un lugar u otros, además de tener una mente ágil, entonces tu comida debería soportar. Otro ejemplo, si te encuentras en la tercera edad, tu comida debería ser simple y fácil de digerir para ayudar a tu cuerpo a preservar su energía y no dirigir otras cosas difíciles o que demoren mucho tiempo en tus intestinos. Ten en cuenta los siguientes tips para que tu alimentación sea consciente. Si tú no mezclas saliva en cada bocado de tu comida, tú estás comiendo veneno. Nosotros tragamos nuestra comida. Es totalmente inconsciente. Rompemos las comidas con los dientes y tragamos. El problema es que la digestión comienza en la boca. Tu saliva descompone el almidón en azúcar simple. El veneno se convierte en néctar por simplemente comer bocados pequeños, masticar conscientemente, mezclando tu saliva y saboreando la dulzura. Cuando tú tragas alimento que no es masticado correctamente, se traga tu fuerza y tu vida. Entonces no queda nada de ti. Comer lento es una de las mejores meditaciones para esta tierra. Tu vida será larga y tu poder será grande si tú pruebas cada bocado de los alimentos que consumes. Aquí te compartimos una guía simple para preparar tu comida. Preparar la comida que tú y otros comen con amor y cuidado. Un ingrediente importante en este tipo de alimentación es la vibración. Por eso es importante que seas cuidadoso a la hora de elaborar tus alimentos. Come en un ambiente relajado y agradable. Esto ayuda a la digestión y a la asimilación de la comida. Servir los alimentos con gracia. El acto de servir a los demás inculca una conciencia de un carácter sagrado de la experiencia de comer. Toma unos minutos antes de comer para agradecer. Bendiciendo los alimentos para llevarlos y llenarlos de energía. Ten en cuenta que comer es algo que siempre has hecho durante toda tu vida. Sin pensar. Simplemente comiendo y comiendo. Por eso es importante que cambies tu hábito y realmente reprogramarlo. Ten en cuenta. Si no puedes dirigirla, no la comas. Come solo lo que puedes eliminar entre 18 a 24 horas. Deja de comer antes de sentirte lleno. Descansa después de cada comida. Después de la puesta del sol, solo come líquidos. Mastica bien lo que estás comiendo. El estómago no tiene dientes. Ten tiempos alimenticios regulares y come solo cuando tengas hambre. ¡Gracias! ¡Gracias!